Por si te lo preguntas Hola Geo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y eso a comparación Pues Pues no sé A ver, a comparación de A comparación de dos días No lo sé A ver Claro, yo te puedo dar a comparación de siete días En esta última semana En estos últimos siete días, cincuenta más ¿Quién es Geo? Pues alguien que me acaba de seguir Y ha puesto Hola chat Así que Se le saluda Se llama Educación Es Algo Importante Oye Yo sé entrar Pero ¿Cómo mierda es algo de aquí? ¡Yey! Ah, sí Ah, no, 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 no Aquí se me educa Lo dice O sea Aunque Yo no estoy guapo para hablar ¿Sabes? El tío que Que suelta más tacos Por la boca Mira Qué palabras Normales Y corrientes Pazo Pazo Disculpen ¿Todo se puede encender? No ¿Te vas a esperar? No Una ejecutiva No Una ejecutiva No Vale Vale Normal ¿Para dónde tengo que...? Que no me grite Que no me pelles ¿Por qué tanta violencia? No puede ser A ver Yo no he palmado realmente Porque El guión No Pero daré por hecho Que si lo dices Es porque ha pasado algo chungo ¿Qué ha pasado? ¡Yey! ¿Qué coño? ¿Qué coño? Eter dietílico Nitrato de fenilmercurio No es precisamente La receta de la abuela Elena Soy... No me jodas Nada Voy a preguntar Voy a preguntarle yo A esta gente A ver Esta gente ¿What? La va a preguntar por WhatsApp Eloy y Kumi No dijeron nada ¿Verdad? De hecho Eloy y Kumi Si que Galdrá Pues si Si, si, si Si que taggearon A... Oh, si A ver si por WhatsApp Han dicho algo Te lo voy a mirar Un segunditi Me sabe feo No, tampoco han dicho nada Es que es raro Porque O sea No Si Por eso O sea Yo De hecho No le di No le di A confirmar Porque dije Bueno Cuando Cuando yo pensaba Que era a las 9 No le di A confirmar Porque dije Hostia Voy a ir Pero seguramente Llega tarde Así que Cuando llegue Pues guay Y cuando Me dijiste Que era a las 8 Era como Vale En efecto No No voy a poder Me sabe mal Tío ¿Y por qué? ¿Les habrá pasado algo? Porque O sea Fuera coñas Es raro Que no estén Yo no Este lien en la esquina Yo no sé Qué está pasando A ver Porque Había una Reunión Y tal De una cosa Alguien acaba de darme Una lista de la compra Con fósforo rojo Legía Yodo Ácido clorhídrico Éter dietílico Y nitrato de fenilmercurio Y después Alguien te ha dado Una receta Para hacer psicotina Una anfetamina barata Que los hombres de RAIS Usan para permanecer Despiertos Durante días Creo que debería mandar A ese tipo Al paro En realidad Estamos desesperados Por conseguir Mi trato de fenilmercurio Es un desinfectante De laboratorio Y se nos ha acabado ¿Quieres que me encargue De su lista De la compra? Sin duda Después ven a verme A la torre A mí también La verdad O sea Yo intento estar Lo máximo posible Pero Hay veces Que no puedo estar Ni para mí Por desgracia O sea Bueno Pues Pues Martina Se conoce Que sí que voy a ir A la reunión Porque Porque a las nueve Nada más cortar Voy a ir para allá A lo mejor No sé A lo mejor Han salido Que me parece raro Por cierto Cuando Quieres juntarme Eso Mando un DM Y me meto Sí Cuando Cuando termine Esto O sea Esto No sé hablar Cuando termine Lo suyo O si al final Lo prefiero Hacer Otro día Pues Pues Después de De Meternos En De terminar Directo Vamos para Para allá Eso ya Como Como ella Diga No 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 ¿Vale? Que tampoco queda mucho Queda media horita Bueno, ni siquiera 20 minutitos Ah, no ¿Puedo abrir esta? Sí Puta Vale, vale Un calor, tío Que te mueras Que te mueras Señor Muera Sí Hola Muera Señor Gracias Vale Ahora solamente queda como mierda bajar aquí Hay una entrada Subterránea Es un cagado Ataca al aire ¿Qué? No mierda No, tío ¿What? Aló Ah, sí Hoy, pero bueno Ayer por la noche puse un tuit random Porque estaba escuchando un directo de fondo Y estaba los al seo Y dije, ¿por qué no hablar sobre eso? Literalmente mencionando solo lo importante ¿Qué te hizo? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Las qué? Sí, 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 sí. De hecho, sí, más o menos. No, tío. Tengo puntos sin gastar. Vale. 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 ¡Gracias! No, no me ha dado tiempo ¡Corre! ¡Corre! ¡Casi! Casi, 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 casi Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero estoy teniendo problemitas, eh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Toma por culo Joder Me encanta esa expresión Me ha agradado Me ha caído en gracia Eh, es posible, sí Bueno, de hecho es lo más posible, sí No lo pensé en su momento Pero es lo que más sentido tiene Vale Bien hecho, soldado Abriré la compuerta principal Vas a disfrutar de un auténtico espectáculo de combustiones controladas Creo que prefiero verlo desde lejos Como quieras Como quieras Tienes diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ignición Observe el infierno satánico del muro del apocalipsis ¿Qué chingados ha sido eso? Encontré a Jeff Hemos restaurado el gas Me alegro Ya te dije que era irreemplazable Pues mucho me temo Que vas a tener que buscar a un sustituto Se ve Se ve... Se ve a venir Las cosas como son ¿Qué? No Oh No 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 especial. Eres Crane, ¿verdad? El famoso Crane. Crane, la superestrella. ¿Sabes lo que creo? Creo que Brecken exagera cuando habla de ti. ¿Querías algo? Sí. Me pone de los nervios que la gente piensa que eres el mejor corredor de la torre. Siempre he sido yo. Volcan, vamos a aclarar esto de una vez por todas. Demuestra tu valía, Crane. Demuestra que eres más rápido que yo. ¿O acaso tienes miedo? ¿Eres Asid? Me envía Ryan. ¿Qué le pasó a Asam? ¿Tú qué crees? Os arriesgáis demasiado ahí fuera. Verás, tengo todo salvo el nitrato de fenilmercurio. Entonces no tienes lo que necesito. A Ryan no le va a gustar cuando se entere. ¿Qué puedo hacer? El mensajero estrelló su coche anoche en un túnel. Ahora está con Asam y tu nitrato de fenilmercurio está en el maletero de su coche. Si lo quieres, tendrás que ir a por él. Porque en Harran no hay más. Ese era el último lote. ¿Qué aspecto tiene el coche? Es blanco, creo. Solo recuerdo eso, un coche blanco. ¿De verdad vas a hacerlo? A Ryan no le gusta que le decepcionen. Pareces fuerte. Si sales de esta, puede que tenga un trabajito para ti. Ok. De todos modos, creo que nosotros nos vamos a pirar ya. A comprobar. Sí. Nosotros nos vamos a pirar ya. Por eso, por eso, por eso mismo. Así que corto esto por aquí.